Más de Dios, mi cuerpo amor mío, para conocer mi amor, para conocer mi amor, para conocer mi amor. Más de Dios, mi amor, para conocer mi amor. Más de Dios, mi amor, para conocer mi amor. Más de Dios, mi amor, para conocer mi amor. Más de Dios, mi amor, para conocer mi amor. Más de Dios, mi amor, para conocer mi amor.